Ahí va el video, ahí va el video Vamos a ver como despertaron de bonitas Y como se van a ver de bonitas ya con los vidrios puestos Una Una, dos Todas iguales de bonitas Aquí por enfrente y acá por atrás Por atrás Y por enfrente Vamos a ver la corrediza Cómo fue que quedó la corrediza Aquí la estamos viendo Saludos Saludos hermanos de Jorge También al vidriero Ah sí, por ahí les mandaron saludos El patrón, el dueño del trabajo Les mandó saludos en el otro video anterior Saludos para todos Para el vidriero Para el vidriero, por supuesto Aquí está Con toda la actitud Uno para arriba Poniendo los vidrios a las ventanitas Ya Ah, es ok ¿Quién la pulió? ¿Quién la pulió? Aquí ya van las ventanitas Mira, vamos a empezar con las ventanitas corredices Este es un vidrio Filtrazol Plus Filtrazol Plus El filtrazol Plus Se reconoce porque es Más oscuro que el filtrazol normal Es como si fuera polarizado El vidrio Muy oscuro Y ya por acá Ya vamos acomodando las cosas Porque ya se van Aquí están las cosas De nuestro buen amigo Y cliente Ernesto Aquí está su puerta En color madera Y aquí estamos acomodando Ya el viaje Ahorita vamos a bajar Esas piezas todavía Que tenemos que acomodar No te me vayas a soltar No se me vayan a tirar Que sería un problemón O no Saludos a todos nuestros clientes Futuros clientes Que quieran comprar con nosotros Marquen al 322-197-01-80 Recuerden que ya llevamos los trabajos terminados Si quieren vidrios Por supuesto que también tenemos vidrios Para que ya lleguen sus trabajos completos Saludos a todos y puro para arriba Saludos a todos